Entre tu amor y mi amor clavo sus garras al orgullo y como la hierba mala se enredó en un caracol por eso voy presintiendo y con penas voy llorando que algo en mi se va muriendo y algo en ti se va acabando No sé hasta cuándo seguiré pensando ni con qué fin te seguiré queriendo Si vive el corazón desesperando y el alma deshelar blanquideciendo Te he querido olvidar y no he podido Y nada puede ni valor de hombre Porque hasta en el más mínimo latido siempre pronuncia el corazón Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre